¿Busca empleo? El gobierno federal ha otorgado más de 100.000 becas de capacitación a quienes buscan trabajo y requieren entrenamiento. Lo esperamos en los servicios de empleo de los estados y en el Distrito Federal, en su delegación política. El Servicio Nacional de Empleo es éxito, es trabajo. Secretaría del Trabajo y Previsión Social.